Hola horticultores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te mostraré la segunda parte de cómo puedes producir lechuga hidropónica en casa paso a paso. En el video pasado te mostré cómo germinar las semillas de lechuga y a continuación te explicaré cómo hacer el trasplante, ajustar y monitorear la conductividad eléctrica y pH de la solución nutritiva. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. Como te mostré en el video anterior sobre cómo germiné las semillas de lechuga, te mencioné que ya era un buen momento para hacer el trasplante y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Uno de los requisitos que debemos buscar al seleccionar las lechugas que utilizaremos es que las plantas deben tener un buen sistema radicular para que se adapten bien al sistema. De lo contrario podrían morir en los primeros días después del trasplante. Como pudimos ver, estas plantas ya tienen un buen sistema radicular por lo que ya son aptas para pasarlas a un sistema hidropónico. Antes de empezar te recomiendo utilizar guantes para evitar contaminar las plantas, ya que tendremos contacto directo con el sistema radicular y el uso de guantes evitará que le transmitamos algún patógeno a las plantas. Después vamos a necesitar tres recipientes. El primero lo llenaremos únicamente con agua limpia. En el segundo coloque agua con cloro al 1%, es decir que por cada litro de agua agregué 10 mililitros de cloro. Mientras que al tercero lo llené con agua limpia igual que el primero. Ahora tomaremos nuestro semillero para proceder a limpiar las raíces. Te recomiendo que antes de extraer las plantas desenredes un poco el sistema radicular para que al sacarlas evitemos que las raíces se desprendan. Que será inevitable no arrancar raíces, pero hay que procurar que sea lo menos posible. Después de desenredar las raíces presionaré suavemente cada cavidad del almácigo para que el cepellón se afloje y al jalar la planta salga fácilmente. El cepellón es el conjunto del sistema radicular y sustrato en donde crecen las propias raíces. Una vez que sacamos las plantas vamos a lavar las raíces en el primer recipiente, el cual contiene solo agua limpia, e intentaremos retirar la mayor cantidad posible de sustrato adherido a las raíces. Este es el objetivo del primer lavado, quitar la mayor cantidad posible de sustrato. Después haremos un ligero lavado de raíces en el segundo recipiente con agua y cloro al 1%. La finalidad de este lavado es desinfectar las raíces de hongos y bacterias que pudieran ocasionarnos problemas futuros. Y así lo haré con 4 plantas más, que si recordamos en el video pasado te mencioné que utilizaría únicamente 5 plantas para el sistema hidropónico que tengo. Una vez que hayamos retirado el sustrato y desinfectado las raíces vamos a hacer un tercer lavado, el cual servirá para retirar el exceso de cloro que pudiera haber quedado en las raíces después del segundo lavado. Ahora dejaré reposar las plantas en el tercer recipiente para preparar tanto el sistema hidropónico como la solución nutritiva que voy a utilizar. Pero antes le colocaré un trozo de papel aluminio a las plantas para evitar que la luz llegue directamente a las raíces. Ahora dejaré las plantas en un lugar seguro mientras preparo el sistema hidropónico. Recordemos que para hacer lo siguiente también es muy importante el uso de guantes para evitar contaminar el sistema hidropónico. O en su defecto si no dispones de guantes evita el contacto con la solución nutritiva lo más posible. El sistema hidropónico que yo utilizaré es este. Tiene una capacidad de 5 plantas y le cabe un total de 15 litros, pero para la solución nutritiva únicamente utilizaré 10 litros. En el video de aquí arriba te explico detalladamente cómo hacer este sistema hidropónico, por lo que te invito a verlo si aún no lo has visto y no olvides suscribirte al canal para que te enteres de cuando suba un nuevo video. Ahora el siguiente paso es llenar el sistema con agua para después preparar la solución nutritiva. Una vez que hayamos llenado el sistema con agua te recomiendo que le coloques el sistema de aireación para que cuando prepares la solución nutritiva el agua esté en movimiento y se revuelva todo y así las lecturas que tomaremos de pH y conductividad eléctrica serán las correctas. Algo que debemos hacer siempre es medir la conductividad eléctrica del agua que vamos a utilizar para saber cuánta solución nutritiva debemos agregar para ajustar la conductividad óptima para nuestras plantas. Este tema de la preparación de solución nutritiva también lo puedes encontrar aquí arriba y es muy importante que lo veas para que comprendas el por qué lo hago de esta manera. Así comprenderás algunos puntos que pueden parecer confusos en este video acerca de la preparación de la solución nutritiva y así no ser repetitivo y no hacer tan largo este video. Aquí podemos ver que la conductividad eléctrica que tiene el agua que estoy utilizando es de 0.024 milisiemens lo cual es muy bueno ya que la conductividad es muy baja y al ser baja me permite agregar más cantidad de solución nutritiva. Te pongo un caso que es muy importante. Si tuviera que preparar una solución nutritiva final de 1 milisiemens y tuviera dos tipos de agua con una conductividad diferente, el agua A con una conductividad de 0.5 milisiemens y el agua B con 0.024 milisiemens, ¿cuál crees tú que me convendría más y por qué? Puedes pausar el video y escribírmelo en los comentarios. Bien, ahora te explicaré. La situación es sencilla. Si voy a preparar una solución nutritiva final con una conductividad eléctrica de 1 milisiemens y tengo que escoger entre el agua A y el agua B, elegiría el agua B, ya que su conductividad eléctrica es menor, que recordemos que la conductividad es un indicador de la cantidad de sales presentes en el agua. Y si tenemos que preparar la solución nutritiva a 1 milisiemens, recordemos que debemos restar la conductividad que nos está proporcionando el agua que estamos utilizando. En otras palabras, podemos decir que 1 milisiemens, que es lo que tenemos que preparar, es el 100%. Entonces el agua A, como contiene 0.5 milisiemens, me estaría ocupando el 50% de los nutrientes que necesito agregar. Que ojo, esto no es bueno, porque no sabemos qué elementos contiene el agua, para eso tendríamos que hacer un análisis químico. Y por otro lado, el agua B únicamente me está ocupando el 2.4% de los nutrientes que necesito agregar. Esto quiere decir que con el agua A agregaríamos únicamente el 50% de solución nutritiva que conocemos y en las proporciones que la planta lo necesita. Mientras que con el agua B agregaríamos el 97.6% de solución nutritiva con los nutrientes en las cantidades y proporciones que la planta necesita. Espero esto haya quedado claro, si no es así me lo puedes hacer saber en los comentarios y puedo hacer un vídeo mejor explicado. Una vez dicho esto, ahora sí continuamos en lo que estábamos, a preparar la solución nutritiva después de haber leído la conductividad eléctrica del agua. Aquí te dejo una tabla en la que te puedes basar para preparar tus soluciones nutritivas de algunos cultivos. En el caso de la lechuga, la conductividad óptima es de un milisiemens, por lo que ahora tenemos que hacer un pequeño cálculo. En el vídeo que te mencioné anteriormente sobre cómo preparar soluciones nutritivas, te explico esta fórmula más a detalle y comprenderás de dónde viene cada valor que menciono aquí. Así que por esto es muy importante que lo veas. Como mi solución nutritiva con los valores de referencia al 100% me incrementan la conductividad eléctrica en 1.87 milisiemens, ¿qué porcentaje de mi solución nutritiva de referencia debo agregar para obtener un milisiemens? Pero recordemos que el agua me está proporcionando 0.024 milisiemens, lo cual es muy poco, así que por fines prácticos lo redondé a cero. Si fuera mayor tendría que restárselo a la conductividad final que estoy buscando. Bien, ahora simplemente multiplicamos un milisiemens por 100 y lo dividimos entre 1.8, lo que nos da una cantidad de 55.5. Es decir que de los valores de referencia que tengo de mi solución nutritiva, únicamente debo agregar el 55.5%. Por ejemplo, de la solución madre 1, la referencia es agregar 5 mililitros por litro de agua. Ahora agregaré únicamente 2.7 mililitros por litro que corresponden al 55.5%. Que si lo multiplicamos por los 10 litros de agua que tiene mi sistema hidropónico, sería un total de 27 mililitros. Y así lo haremos con las demás soluciones madre. Si tienes alguna duda no olvides dejármela en los comentarios. Es importante que mientras agrega las soluciones madre, el agua está agitándose constantemente para homogenizar la solución final. Como puedes ver, también utilicé jeringas para agregar las soluciones. Es muy importante que por cada solución madre utilices una jeringa diferente. Después de agregar las soluciones madre, volvemos a medir la conductividad eléctrica para asegurarnos que la ajustamos correctamente. De lo contrario tendríamos que volver a ajustarla. A mí me dio 0.9 milisiemens, lo cual es muy cercano a 1 por lo que lo dejaré así como está. Ahora toca medir y ajustar el pH, que debe estar en 5.5 de preferencia. Como podemos observar tengo un pH de 4.37, lo cual está muy debajo de lo que estoy buscando, por lo que tendré que subirlo y para esto utilizaré hidróxido de sodio. Pero también puedes utilizar hidróxido de potasio, lo cual si lo consigues te recomiendo que mejor utilices este último. Aquí me ocurrió un pequeño accidente y es que olvidé perforar la tapa del frasco en el que tengo el hidróxido de sodio. Y al presionarlo, saltó la tapa y derramó hidróxido de más provocando que el pH subiera considerablemente, por lo que ahora habrá que bajarlo con ácido clorhídrico. Recuerda que para cada problema siempre hay una solución. Una vez que por fin hayamos ajustado el pH, ahora sí vamos a proceder a colocar las plantas en el sistema hidropónico. Para esto primero colocaremos la tapa del sistema e introducimos la manguera de oxigenación por el orificio que dejamos con este objetivo. Para colocar las plantas, yo utilizaré estas canastillas hidropónicas y hule espuma. Recuerda que todo debe estar previamente desinfectado, tanto el sistema como las canastillas y el hule espuma. Ahora colocamos las canastillas en su lugar. Después tomamos un hule espuma y lo doblamos por la mitad. Luego tomamos una planta y la colocamos de tal modo que el cuello de la planta quede en la parte superior del hule espuma. Recuerda que el cuello de la planta es donde se divide el tallo y la raíz. Después simplemente enrollamos el hule espuma cubriendo la raíz y lo colocamos en la canastilla hidropónica tal y como lo estoy haciendo. Y así lo haremos con todas las plantas. Debes cuidar que la raíz quede lo más extendida posible para que esté en contacto con la solución nutritiva. Ahora les colocaré a las plantas papel aluminio tal y como te lo mencioné en el video de cómo hacer un sistema hidropónico. Esto para evitar la entrada de luz y polvo a la solución nutritiva y evitar que se contamine. Después de haber hecho esto ya tendremos listo nuestro sistema de lechugas hidropónicas. Ahora te iré mostrando el desarrollo de las plantas y las tareas que les fui realizando día con día durante la primer semana de crecimiento en el sistema hidropónico. Así que quédate conmigo porque aún falta mucho que contarte. Y por supuesto no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. En el segundo día después de haber colocado las lechugas en el sistema hidropónico podemos observar que lo usan muy bien. Todo parece indicar que no se estresaron después de hacer el trasplante, por lo que pronto comenzarán a desarrollarse cada vez más. En el día 4 las plantas ya se perciben un poco más grandes, al igual que las raíces ya han comenzado a desarrollarse libremente en la solución nutritiva. El nivel del agua aún no disminuye considerablemente porque las plantas aún están pequeñas. En el día 6 podemos observar cómo van creciendo las lechugas. El tono amarillento que tenían cada vez va disminuyendo más mientras que las raíces continúan desarrollándose. Para este día el nivel del agua disminuyó un poco, por lo que agregué un poco más de agua para completar el nivel de 10 litros. Y bien, este es el día número 7, el cual toca realizar el monitoreo y ajuste de pH y conductividad eléctrica, lo cual te lo explicaré detalladamente en el siguiente video, así como también te mostraré la actualización completa hasta el momento de la cosecha. Espero que este video te haya sido de utilidad y si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal, esto me motiva a continuar haciendo videos como este. Y gracias por tu apoyo, aquí te dejaré otros videos más que seguramente te interesará ver. Saludos horticultores y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!